Ellos tocan la música que le ha gustado a su gente y se ha convertido en algo incomparable Porque suenan y resuenan por todos lados, con su estilo inconfundible Los agréores de Guajara Vamos de nuevo, los agréores de Oaxaca Prepárate porque ya están aquí, ante tus ojos, la presencia de los agréores de Oaxaca Los agréores de Oaxaca Los agréores de Oaxaca Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelito zapateaba Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelito zapateaba Al mismo de esta chilea, mi abuelo levantaba Revolendo su reboto, mientras me arreglo cantaba Hola, 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 buenas noches, paisanos de Santiago de Ulló, ¿cómo están? Si hay que abrir todos los eventos, gracias por la invitación Para los paisanos, soy de Santiago de Ulló Vamos a bailar, agárrense parejita Suéltala, suéltala, así nomás ¡Sigue, sigue, sigue! La yuca tanto Con los agréores de Oaxaca Y eso y eso y eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!